Es plata, plomo, yo vengo por el trono Caminaba en el barrio, zapatos, cielos y lodo Pobre desde morro pero corazón de oro Yo sabía que un día el mundo será mi coro En mi reino es infierno, en mi sociedad Adicto a la música, eso es mi enfermedad Ten cuidado porque te quieren crucificar Escúchame el sonido del gatillo en mi ciudad Padre nuestro que estás tú en el cielo Si me escuchas perdóname por mis sueños Pero ando en el ghetto with that full metal army Police be trying to stop me so I form my own army Zigzag calaveras, yo soy la muerte La mala suerte fue mucho gusto conocerte Todos los días vivimos las pesadillas Terrores en las esquinas, carteles controla policías Hay que cuidarse, mucho para que no pase Y saquen el láser y no tengas nada que hacer Y no amenacen, ya le dije que no parce Esplata plomo homie, esplata plomo Realidad en la que algunos nos tocó vivir Sé que hay gente que quiere ver siempre el mundo de Pink Pero el que nace rico y se va a morir así Nunca va a entender eso de sin cenar irse a dormir Y aquí me ven, muy relajado pero me leve Paré el estrés, fumé la hierba santa del Edén Deténgale, es lo que gritan Voy por las nubes a más de cien kilómetros por hora como un tren So what you say, don't hate the player, hate the game I'm just another victim from the circumstance Del fucking government y del fucking estate Van a recibir su pay, todos con un escape Plato plomo con el cromo, ya tú sabes como somos Mi mejor amigo, el ya quien dijo, va a acabar el hoyo Voy con todo, no me asombro, a nadie miro por el hombro Y al chile que hay veces, que lo que valgo no se los cobro Hay que cuidarse, mucho para que no pase Y saquen el láser y no tengas nada que hacer Y no amenace, ya le dije que no parce Es plata plomo, homie, es plata plomo Hay que cuidarse, mucho para que no pase Y saquen el láser y no tengas nada que hacer Y no amenace, ya le dije que no parce Es plata plomo, homie, es plata plomo We from the streets where the devil never sleeps In the hood we play for heaps Enemies beyond the creep, tryna catch you slipping Why you tripping on some bullshit, don't making moves But you fucking around with that fool clip Them semiados with hollows, they coming full throttle Rip through your head, bobble, we just tryna see tomorrow We from the ghetto blocks with them gunshots pop The biggest gang in California is the motherfucking cop Q volé de qué, puro west represents Desde Sinaloa, California, my friends Barras fabriqué, después las trafiqué Y como el rey peleé, la copa levante No me quiere estorbar, o no se la va a acabar Que lo pueden volar, como Pablo Escobar Recalgo es que no va, por eso saco la escoba Y ahí lo dejo nomás, en la puta lona Pero, pero, si esto fue ¿Eso? Sí No se deja pasarlo Los uniones Déjenlo pasar Uff эт águer Ñ Ñ S knew S know S mine N S S